Baila a mi joven, baila con la mamá Baila a mi mamá, baila tú eres Dice así, dice así Bueno mira, ahora la gente borrachando Dice, dice mi caro así, na más Oye tú estás loco, 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 loco Pero me baila la rumba, tú ves Oye tú estás loco, 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 loco No estás más arrebatado, estás más arrebatado Oye tú estás loco, 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 loco Sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, tú ves Oye tú estás loco, loco, loco Pero de la boca va a la boca, tú ves Oye tú estás loco, 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 loco Oye Gonzalo, dice así, ay, pero de la conga se va a probar. ¡Oh, perdón, 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 perdón. ¡Oh, perdón, perdón, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! i just want to say congratulations on the baby and um congratulations also are you recording it looks like it's on the east but i just want to say i'm very happy for you arm congratulations we can't wait to meet the baby ready set go 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 oh get get Chuk, 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 ch ¡Gracias! 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 ...¡Vicora... ¡Gracias! 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 Directed from the Dominican Republic ¡From Dominican Republic! ¡Malayn Republic! ¡Porque gracias! ¡We're going to die! OK, we're going to die the rest of the country with our kids Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. no puede tocar no puede hablar si es mira el vaso mira el vaso dale adelante de mi me, stay next to me come on, let's do this ven una, dos una, dos tres dale que turn this spoon over come on come on turn it around come on come on come on come on no, pero ahí se lo veo la maca que padre mas áspero son ustedes no no oh oh ok 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 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡eeeey! ¡Gracias! ¡Aquí está la Juanita! Mami está abriendo. ¡Aquí está abriendo! ¡Eso es bien! ¡Sol! ¡Gracias! 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 ¡Oh, es para Justin y Miranda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Miranda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Luis B. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! 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 I think I want to say something to the baby ¡Hola, amor! Camila, congratulations. ¡Blessed to see you and your family! ¡Love you! ¡Yani, hola, amor! ¡Hola! ¡Hola, baby! ¡Felicidades! 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 ¡Thank you, everybody! ¡You look beautiful! ¡Thank you so much! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡We're gonna need a truck to put that shit on! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, that's her daddy's product! ¡Begy Gannick! ¡Felicidades! ¡Begy Gannick! ¡Felicidades! 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 ¡Oh, wow! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Oh, thank you, Eddie. That's Eddie and Robin. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Los dos fedores Los dos fedores Calugo Cocturkle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dontle worry, ¡bunty! ¡Estamos juntos! ¡Oh, that's nice! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Albaldina! Que este día te traiga mi hermana Que te traiga tu sabes lo que te deseo Que te traiga felicidades Y te vuelvo y te repito que el nene va a ser igualito a mi Amigas ¡Qué bien es tu suegra! me cae súper bien, de verdad muchas felicidades y muchas bendiciones, estoy súper feliz por ti Armandina, mi estupida de mi vida, estoy muy feliz por ese baby, vine desde Miami hasta aquí y muchas bendiciones para el baby Khalid, te quiero mucho Ahí estoy, ahí estoy, perfecto Ok, miren ahí los dos Khalid, the friend is coming Armandina and me, la vaina ha visto el tiempo, mi honey, she went through it and nobody knows what we went through, but God knows what we gone through so she followed the serving of it and yeah, there he goes right here Now I love you Ah, you look so pretty Congratulations to both of you Dad, look at my dad